A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, a ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. Martes de la quinta semana de cuaresma, en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 21 al 30. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, yo me voy y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado, y donde yo voy ustedes no pueden venir. Dios, dijeron entonces los judíos, estará pensando en suicidarse, y por eso nos dice, a donde yo voy ustedes no pueden venir. Pero Jesús añadió, ustedes son de aquí abajo, yo soy de ahí arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Se los acabo de decir, morirán en su pecado, porque si no creen que yo soy, morirán en su pecado. Los judíos le preguntaron, entonces, ¿quién eres tú? Jesús les respondió, precisamente eso es lo que les estoy diciendo. Mucho es lo que tengo que decir de ustedes, mucho que condenar. El que me ha enviado, es veraz, y lo que yo le he oído decir a él, es lo que digo al mundo. Ellos no comprendieron que hablaba del Padre. Jesús prosiguió, cuando hayan levantado el Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy, y que no hago nada por mi cuenta. Lo que el Padre me enseñó, eso digo. El que me envió, está conmigo, y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Después de decir estas palabras, muchos creyeron en él. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Jesús sigue revelando su condición divina. Antes se había revelado como fuente de agua viva y como luz del mundo. Quien rechaza la luz y la vida, morirá en su pecado. Por eso, no podrán ir a donde Jesús está, a punto de marchar, pues su ceguera llevará a Jesús hacia la muerte, de donde lo resucitará el Padre para ponerlo de nuevo a su lado. Estamos ante el tema central del Evangelio de Juan. ¿Quién es Jesús? Él mismo responde, yo soy de ahí arriba, yo no soy de este mundo. Cuando levanten al Hijo del Hombre, en la cruz, sabrán que yo soy. Este ser levantado, Jesús se refiere a todo su Pascua, no solo a la cruz, sino también a su glorificación y su entrada en la nueva existencia junto al Padre. Cristo, al revelarse como yo soy, es decir, Él es Dios, es el mismo tiempo Juez. Es quien realizará el veredicto definitivo sobre nuestro pecado. Dios envía a su Hijo y el mundo lo crucificará. A nosotros nos ha escandalizado como a sus contemporáneos, que la firme su divinidad. Precisamente por eso le seguimos. Jesús es el que da sentido a nuestra existencia y nos salva de nuestros males. Creemos firmemente en Él. Si lo miramos con fe en la cruz, en Cristo Pascual, en Él tenemos la curación de todos nuestros males y la fuerza para todas las luchas. Sobre todo nosotros, que a quienes Él mismo se nos da como alimento en la Eucaristía, el sacramento en el que participamos de su victoria contra el mal. Únicamente por la cruz se puede llegar a conocer totalmente a Cristo como el Mesías definitivo de Dios. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo. Canto, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.